Este año ya se viene realizando, comenzó en pandemia justamente porque los chicos necesitaban más información sobre las carreras y bueno, el acceso en ese momento era complicado y hubo muchos, hubo buenos resultados. Y dado esos buenos resultados, se empezó a implementar año tras año. Cada año vamos tratando de mejorar un poquito o allornándonos a lo que los chicos van queriendo. Este año en particular, al igual que el año pasado, se inscribieron a través de un formulario de Google y a su vez, mientras se inscribían, iban dejando las preguntas por las cuales ellos estaban más interesados en acudir al evento. Ya sean de la carrera propia o del ser profesional de la carrera. Entonces armamos todo este evento en base a esas preguntas. Se inscribieron más de 100 chicos, hicieron más de 100 preguntas, o sea, más de 200 preguntas en total. Elegimos a los grupos de profesionales, los profesionales muy generosos. Enseguida dicen que sí, están como muy a disposición y al servicio del estudiantado de nuestra universidad. Y eso es una característica muy linda, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas como de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Entonces, esto es para resaltar, hubo planteles de tres profesionales y planteles de cinco profesionales que iban de la mano según la injerencia que tenía cada carrera, cada materia dentro de la carrera. Entonces, por ejemplo, el contador público tiene derecho, como muchas horas dentro de la carrera, tiene derecho. Entonces, al plantel lo armamos entre contadores y abogados para que ellos expliquen también la necesidad del derecho dentro de la carrera. Y así fue generándose un diálogo, un conversatorio entre estos profesionales dentro de cada plantel. ¿Y cómo viste la participación de los estudiantes que hoy estuvieron presentes en Vivi2Facu? Bueno, los estudiantes se mostraron, son hermosos, son chicos que están en el secundario a punto de quizás viajar, tener un viaje de estudio, tener un montón de sueños con un montón de expectativas. Y el que se hayan anotado más de 100 personas y que hayan hecho el hueco para venir durante la semana. Y es un esfuerzo extra, ellos ya terminaron de cursar en su colegio. Y así todos deciden venir a sentarse dos horas a escuchar sobre las carreras. Eso habla muchísimo ya de ellos. Habla de que vienen con un montón de emociones mezcladas, con miedo, con entusiasmo, con esperanzas. Y quieren buscar respuestas, quieren ir acomodando la idea de cuál es la carrera que van a elegir. Y se los vio así, se los vio muy predispuestos. Por supuesto que cada uno se los vio viendo según la impronta. Licenciado en Administración, la Tecnicatura, Contador Público, Licenciatura en Economía. Pero muy contentos, los vi contentos. Y la participación, como me dijiste recién, se observó mucho a través del formulario. Y luego acá también tenían un QR para ir sacándose las dudas a medida que iba transcurriendo el evento. Y también participaron, hicieron muchas preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!